Te extraño Pero no me pidas que regrese No volveré a cometer el mismo error de ella En su momento fuiste la persona más importante Ahora ya no Sinceramente No he vivo a más Porque ella es Nuestra Señora Rey Ya no me pidas que vuelva Lo nuestro ya ha terminado No me pidas que regrese Lo nuestro ya se ha acabado Me hiciste llorar a mí Ahora me pides perdón Siempre fuiste así Ya no soy la misma cosa de ayer Me hiciste llorar a mí Ahora me pides perdón Siempre fuiste así Ya no soy la misma cosa de ayer No volveré a caer En las redes de tus mentiras y daños Porque ahora Tengo experiencia Nunca más contigo Pagano amor Noemí Quien te lastima Te hace fuerte Quien te critica Te hace importante Y quien te envidia Te hace más valiosa Ya no me pidas que vuelva Lo nuestro ya ha terminado No me pidas que regrese Lo nuestro ya se ha acabado Me hiciste llorar a mí Ahora me pides perdón Siempre fuiste así Ya no soy la misma cosa de ayer Me hiciste llorar a mí Ahora me pides perdón Siempre estés así Siempre estés así Ya no soy la misma cosa de ayer Si elegiste a la otra No me busques, no me llames Todos tenemos derecho A rehacer nuestra vida Si elegiste a la otra Si elegiste a la otra No me busques, no me llames Todos tenemos derecho A rehacer nuestra vida Seguimos, seguimos Señora Ley ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, cariño, polo! ¡Torondorito! ¡Va! ¡Ay! ¡Así! ¡Rico! Para que bailes Daúl Alvarado Y Betis Camones ¿Cómo dices? Siempre con todo Y no Emil Emildo Padilla ¡Nancy Huerta! ¡A gozada a bailar! Siempre con todo Y no Emil Ecas Lorenzo Enrique Ramos Dime tras la viña ¡Para Chirí! A veces es divertido saber Que aquellos que te desean lo peor Quieren que son mortales que te ocurra lo mejor Y no mejor Ya llegó Con la cantazora Noemí Guamá Sangre Jusqueña Corazón en cachino Me mentiste otra vez Me engañaste otra vez Corazón, basta, no sufras Por favor, déjalo ya El infiel solo descansa Pero nunca cambiará Corazón, basta, no sufras Por favor, déjalo ya El que engañas El que engañas Solo descansa Pero luego lo hará Los traicioneros no cambian Si no se hacen notar Es porque solo están descansando Que, si nosotros no mentimos No engañamos No traicionamos ¡Jabás! Cuidado corazón Esa es sinvergüenza Está nuevamente al acecho Me mentiste otra vez Corazón, me mentiste otra vez Me mentiste otra vez Me engañaste otra vez Corazón, basta, no sufras Por favor, déjalo ya El infiel solo descansa Pero nunca cambiará Corazón, pasando su atrás Por favor, déjalo ya El que engaña solo descansa Pero luego lo hará Por mentirosos solo te quedarás Por el fiel yo te voy a dejar Yo seré feliz, ya te veré llorando Porque encontraré otro mejor que tú Por mentirosos solo te quedarás Por el fiel yo te voy a dejar Yo seré feliz, ya te veré llorando Porque encontraré otro mejor que tú Ya te veré, ya te veré llorando Y en tu cara me voy a reír Y en las 36 cuerdas El único Tony Viofolo Y el fin sabroso De los numéricos del amor Escucha ¡Rico! Ellos son los únicos que hacen llorar a todas las bolitas ¡Ay, ay, ay! Siempre con todo Y la de mí Elio Caurino Román y María Palma Obregón En Paramonga Siempre con todo Y la de mí Y la dirección musical De Roberto Balvin Guantanio Díaz Destrozado mi corazón No tengo palabras Como explicar Todo lo que estoy pasando Si tanto la prefieres Lárgate Libre es tu camino Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Mi corazón que no deja de sufrir A esa Y me aleja de ti Dile que venga A llevar sus cosas y tus mentiras He aquí nuestra señora ley Noemí Guapan Bosque cautiva Y hace llorar corazones Ya la ves Ya la ves Le da alegría A tu vida ¿Y dónde está? Mi gente más alegre Que me devuelve su alegría Chela, chela, chelita Chela, chela, chelita Chela, chela, chelita JT Producciones está presentando a su artista exclusiva La ley del espectáculo y el consumo Tengo una herida y me duele el alma Mi corazón que no deja de sufrir Tengo una herida y me duele el alma Mi corazón que no deja de sufrir A ella Que me aleja de ti Llévala lejos y no vuelvas porque tú me has traicionado A ella Que me aleja de ti Dile que venga A llevar sus cosas y sus mentiras Mi mayor venganza Será verte sufrir Por ser pensionero Con ella la pagarás Mi mayor venganza Será verte sufrir Por ser pensionero Con ella la pagarás Tranquila, no de mí Que ya quedó en el pasado ese dicho que dice Nadie sabe lo que tiene Hasta el momento que lo pierde Ahora el dicho dice Siempre supo lo que tenía Si no quien nunca supo valorarla Eso Y con el respaldo musical Del maestro Roberto Balvin A colores Con cariño Para la reina El WhatsApp Dalia de la Cruz Ay, don Solís Rosa de la Cruz Clemente No vamos a zapar No vamos a zapar Eso Eso Así se goza Perdón No te vayas a incomodar ¿Qué? Toro No hay mil De cantante corazón Es de trinarte el arpa Toribio Polo Y sus espectaculares Dinámicos del amor Toro No hay mil De cantante corazón Y con el cariño de siempre Para los engreídos Yate, Jairo Y Emanuel Polo Espectacular Y siempre fabulosa Señora Ley Una canción Hecha con amor Es un poema Que sale del corazón Se lo dice la internacional Noemí Guamán No hay mil Para ti Torito Si señor Para que goces papi De tu lista de amores Corrame ya No quiero que nadie Hable de mi Hacienda de esta franquete a fe Corrame de tu lista Olvidaste de mí Mis ruegos de amor Este mal no fue Eres como la piedra Que no sabes sentir El daño que me has hecho Vas a pagar Será tu castigo Malo sin corazón A partir de hoy Ya no quiero ser Una más de tu colección Corrame de tu lista ¿Por qué? ¿Por qué te aferras A destruirme la vida? Malo Malo sin corazón De tu lista De tu lista De tu lista Corrame ya No quiero que nadie Hable de mi Hacienda de esta franquete a fe Corrame de tu lista Olvidaste de mi Mis ruegos de amor Este mal no fue Eres como la piedra Que no sabes sentir El daño que me has hecho Vas a pagar Será tu castigo Malo sin corazón Lejos, muy lejos Me voy Para no verte más El orgullo que yo tengo Que tú lloras de morir Lejos, muy lejos Me voy Para no verte más El orgullo que yo tengo Que tú lloras de morir Y porque el pueblo lo pide Sigue avanzando Noemí Guaván Y los espectaculares Dinámicos Del amor Toribio Polo JT Producciones Y Torito Music Calidad Para que goce todo el Perú Así, así Con ganas Bailando Contando Contando Y bailando En todo el Perú Eso sí En el norte En el centro Todo el Noemí Clase y experiencia Roberto Balvin Purito Guantayo En el centro Y en el centro Y en el centro Todo el Noemí Para Luis Laura Y la postación Vida Calcina En la navea Juliaca, Juliaca Minneapolis Y a Más 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 Y Más ¿ Más 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 Y Más 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 ¿Quién es? Ábreme la puerta Yulita Esta noche quiero tomar Hasta las últimas consecuencias La cervecita que hemos tomado En el bar de la esquina Esa cerveza tiene la culpa Para quererte verdidamente Para llamarte tan soltamente Ahora criticas que ando borracha De jardina en jardina Eso a ti no te interesa Si estoy tomando es por tu culpa Si estoy borracha es por tu culpa Salud amigos de todo el Perú Salud Noemí, Noemí Guamán Cánzale a los corazones destrozados Así como el tuyo Así como el mío La cervecita que hemos tomado En el bar de la Yulita Esa cerveza tiene la culpa Para quererte verdidamente Para llamarte tan soltamente Ahora criticas que ando borracha De jardina en jardina 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 Alegra estás porque mañana te vas Triste estoy porque te vas a dejar Alegra estás porque mañana te vas Triste estoy porque te vas a dejar Comadrita ya no sigas más tomando ¿Qué va a hacer de los niños? No mejoras, quiero seguir tomando Al contrario, cierra la cantilla Para chelear con mis amigos Cheleros, cheleros Del norte, centro, sur, y oriente paruano Con la dueña absoluta del consumo Lo enigua mal, ¡es así! Una torre de cerveza para Javier Germán, Lidia y Alexander Los hermanos Laura Calcina En el norte, en el centro, solo y no en mí Traigan más cervecitas Yulisa y Naira Lázaro En el norte, en el norte, solo y no en mí Y para mi gente chelera, el callejón de Guayla Nos vamos a Guaduco, Guaduco, Guaduco Guaduco, Guaduco, Guaduco ¡Guau, Guaduco, Guaduco! ¡Guau, Guaduco, Guaduco! Nuestra Señora Ley, Noemí Guajal, rinde homenaje a la eterna faraona de Qatar, Juanca, Leonor Chávez Rojas, ¡Bum! ¡Carina, por si acaso! Quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón, y ya no soporto tantas ofensas de tu amor. Quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón, y ya no soporta tantas ofensas de tu amor. Quiero decirte cuatro palabras, y ya no te quiero, no vales nada. Quiero decirte cuatro palabras, y ya no te quiero, no vales nada. Atormentada sigo sin poder, comprende, ¿por qué te quise? ¿por qué te entregué en mi vida? Atormentada sigo sin poder, comprende, ¿por qué te quise? ¿por qué te entregué en mi vida? Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Cuánto me arrepiento de haberte entregado mi vida, mi tiempo, mi juventud. Ojalá recapacítese. Mi amor, lo nuestro es para toda la vida. Quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón, y ya no soporta tantas ofensas de tu amor. Quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón, y ya no soporta tantas ofensas de tu amor. Quiero decirte cuatro palabras, y ya no te quiero, no vales nada. Quiero decirte cuatro palabras, y ya no te quiero, no vales nada. Atormentada sigo sin poder, comprende, por qué te quise, por qué te quise, por qué te entregué en mi vida. Atormentada sigo sin poder, comprende, por qué te quise, por qué te entregué en mi vida. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento que te quise. Traes en tus labios el veneno, tu albibora, que engaña y calumnia. Eres tú como la mala hierba, que crece y vive en donde puedes. Así, así. Y para el rey de la Tauro. Agustín Salazar, Antón y Enrique, por el Callejón de Conchucos. Otra vueltecita, Gerber Melgarejo, salud salud. Vamos ahora y siempre dinámicos. Checker, Orlando, Romario, Franklin, Iván, Junior. Es lo que tú tienes mami, necesita Ramírez Mazda ¿Qué tengo que hacer para que me quieras así, como debes ser? Exijo amor puro y verdadero, así como yo te doy De qué manera puedo ser yo, para que me quieras, como me merezco yo De qué manera puedo ser yo, para que me quieras, como me merezco yo Mira a la gente mala, como comentan de mí, que soy la mala hierba en este mundo Mira a la gente mala, como comentan de mí, que soy la mala hierba en este mundo Como las aves quisiera ser, para ir volando hacia tus brazos mi amor Como las aves quisiera ser, para ir volando hacia tus brazos mi amor Buscando a un cariño en tus brazos mi amor, decirte cuarto te quiero, darte mil besos mi amor Pero las malas lenguas siempre hablaron de mí, para que tú no me quieras, como me merezco yo Las malas lenguas comentan de mí Nos quieren separar, pero tú sabes lo mucho que te amo De qué manera puedo ser yo, para que me quieras, como me merezco yo De qué manera puedo ser yo, para que me quieras, como me merezco yo Mira a la gente mala, como comentan de mí, que soy la mala hierba en este mundo Mira a la gente mala, como comentan de mí, que soy la mala hierba en este mundo Como las aves quisiera ser, para ir volando hacia tus brazos mi amor Como las aves quisiera ser, para ir volando hacia tus brazos mi amor Buscando a un cariño en tus brazos mi amor, decirte cuarto te quiero, darte mil besos mi amor Pero las malas lenguas siempre hablaron de mí, para que tú no me quieras, como me merezco yo Así será mi destino, así será mi mala suerte Seguir llorando por el mundo, solita sin ningún buen suelo Así será mi destino, así será mi mala suerte Seguir llorando por el mundo, solita sin ningún buen suelo Con la calidad de siempre Producciones JT Por todo el Perú Y Torino Music Con bastante cariño Para nuestros grandes amigos de toda la vida Emilio Padilla Nancy Huerta Con la hermosa tierra de equipa Echa allá Zapatia 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 Daniel de la Cruz Aynor Zodí Toro Dani Para bailar Eso Cinturita, cinturita Así Vamos Goza, goza Toro Dani Me la voy a hacer Gira, gira Noemi Gira, gira Noemi Vueltecita Dinamistas de Perú Mis amigos me dicen, ¿por qué tomas tanto? Y yo les respondo y les digo, no puedo olvidarlo Este licor que yo tomo es mi único consuelo Sabe mi sufrimiento de lo que yo paso Este licor que yo tomo es mi único consuelo Sabe mi sufrimiento de lo que yo paso Mis amigos, Roberto, Virula, Gerson y Jaime Me preguntan por qué tomo tanto Y yo les digo, que el licor es mi único consuelo Yo no tengo a nadie a que contarle mis penas Si le cuento a mis amigos, ellos también me traicionan En este mundo tan malo en donde vivimos Solo hay gente envidiosa que trata de hacer daño Así es mi vida que voy a hacer, así es mi suerte que voy a hacer Borracha perdida me quedaré hasta el día de mi muerte Así es mi vida que voy a hacer, así es mi suerte que voy a hacer Borracha perdida me quedaré hasta el día de mi muerte Este mundo está rodeado de envidias y maldades Así es mi vida, así es mi destino Pero no hay que darnos en las penas Vamos a vacilar Levanta la pollerita, Noemi Lúcete, lúcete ¡Zapatea! Vamos, Torito, vamos, Torito Dale, 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 dale ¿Y qué dice mi compadre Miguel Ángel Ramírez y Angelita Rodríguez? ¡Salud, salud! Baila, goza con todo el bebé Toma que toma, toma tu chela, pero es la dicta Baila, goza con todo el bebé Y este es el sabor de los dinámicos del amor ¡Uepa! El mundo a tus pies, Noemi, Guamá El mundo a tus pies, Noemi, Guamá ¡Tú en basura! Y el respaldo de JT Producciones Y Torito Music Haciendo más grande a nuestro favor Y vamos a bailar Y vamos a bailar Cariñito, mi amorcito, papacito Muévete así Ven a mí, ven por un momento Ven mi amor, que quiero decirte Ven a mí, ven por un momento Ven mi amor, que quiero decirte Decirte lo que me siento dentro de mi corazón Decirte que yo te amo con todo mi corazón Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte que yo te amo con todo mi corazón Sueño con tenerte a mi lado Para expresarte todo lo que siente mi corazón Ven a mí, ven a mí, Torito Eres tú el amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Eres tú el amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Tanto me he enamorado de tu bella hermosura Ahora estoy llorando por tenerte a ti Tanto me he enamorado de tu bella hermosura Ahora estoy llorando por tenerte a ti Vuelve mi amor, vuelve a mí Te necesito junto a mí Si tú no vienes pronto a mí Del sufrimiento me moriré Vuelve mi amor, vuelve a mí Te necesito junto a mí Si tú no vienes pronto a mí Del sufrimiento me moriré El día que vuelvas Seré la mujer más feliz del mundo Compartamos tu felicidad Tus alegrías, Poemí Porque somos tus hinchas, tus seguidores Ahí está la gente de Guadujenia Dos de mayo, la unión, la unicocha, guamadíes Bailando, gozando, gozando, bailando ¡Échale! Baila, baila, Freddy, Quito Y que viva la soltería ¡Eso! Baila, goza, con todo el género Me tomo una cerveza Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta ¡Gracias! Baila, 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 baila Noemí Guamán ¡Señora ley! ¡Ley del espectáculo! ¡Ley del consumo! ¡Púdica e incomparable! Mañana cuando me muera No importa De qué manera me sepulguen Mañana cuando me muera No importa De qué manera me sepulguen En especial a ti te digo No te preocupes por mi cerebro Mis amigos de cualquier forma Me llevarán hacia mi cuna En especial a ti te digo No te preocupes por mi cerebro Mis amigos ya están haciendo Una chaqueta parece rara Cuando este cuerpo inerte Empiece la retirada De este mundo llena de hipocresía A ti te digo No te preocupes Y cuando llegue la tarde No importa De qué manera me lleves Y cuando llegue la tarde No importa De qué manera me lleves También le digo A mi familia No se preocupes por todo el gasto Mis amigos ya están haciendo Una chanchita parece rara También le digo A mi familia No se preocupes por todo el gasto Mis amigos ya están haciendo Una chanchita parece rara Dile a lo que está que siga tocando Y todos canten este mi buen ritmo Estamos cerca y estamos llegando A este lugar donde no hay retorno Dile a lo que está que siga tocando Y todos canten este mi buen ritmo Estamos cerca y estamos llegando Estamos cerca y estamos llegando A este lugar donde no hay retorno Sigue cantando Toro, torito, toro Toro, torito, toro Toro, torito, toro ¡Asa, asa! ¡Que bailen Miguel Ángel Ramírez y Ángelina Rodríguez! ¡Eluy Ramírez y Cinti Reyes! Y con el aprecio más sincero Para el maestro Roberto Balbini Y nos vamos a Huancayo Jaimito Conce Spinoza Y nuevamente con el corazón contento Filmer tras la viña Y nos vamos a Huarochirí ¡Eso! ¡Toro, duermi! ¡Para bailar! ¡Qué rico se come! En el rincóncito de Noemí ¡Y guaraz, la suya peruana! ¡Toro, duermi! ¡Me va a gustar! Para gozar, para bailar, para gozar, para chelear Toda la noche, toda la noche ¡Señora Ley! ¡Guaraz! ¡La suya peruana! ¡Turístico! ¡Acogedor! Y de ahí vengo yo, Perú Para cantarte con amor ¡Noemí! ¡Guamá! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién lo retiene? ¿Por qué te fuiste así, tan de repente? ¡Regresa por favor! ¡Te necesito! ¡No tardes mucho! ¡No por favor! ¡No ves que sufre mi corazón! ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres mi cielo! ¡Luz la de Dios! Quisiera saber ¿Quién lo retiene al ser que tanto amo? ¿Por qué tardas tanto, cariño mío? ¡Vuelve! ¡Vuelve que te necesito! Paciencia, mujer ¡El amor puro y verdadero, carla! ¡Pero llega! ¡Vuelve! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién lo retiene? ¿Por qué te fuiste así, tan de repente? ¡Regresa por favor! ¡No te necesito! ¡No tardes mucho! ¡No por favor! ¡No ves que sufre mi corazón! ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres mi cielo! ¡Luz la de Dios! ¿Dónde estará, cariño mío? ¡Que está pronto a mi lado! ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi amor! ¡Yo sin ti no sé vivir! ¿Dónde estarás, cariño mío? ¡Tú eres tan pronto a mi lado! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres mi amor! ¡Cuidado! ¡Voy a la voz! ¡Voy a la voz! ¡Voy a la voz! Chocolea, chocolea, rico mami Baila, goza, con todo el remín ¡Roberto Balvin! ¡Oye, paisita! ¡Roberto Balvin! Muy herida estoy por tu proceder Muy herida estoy por tu proceder ¿Por qué no dijiste no quiero, no puedo? ¿Por qué me engañaste miserablemente? ¿Por qué no dijiste no quiero, no puedo? ¿Por qué me engañaste miserablemente? Aprendí a querer, te aconsejo yo Aprendí a querer, te aconsejo yo No regues tus besos como cualquier cosa Ni ventas caricias como una cualquiera No regues tus besos como cualquier cosa Ni ventas caricias como una cualquiera No andes regando tus besos como una cualquiera Aprendí a querer y no llenas mi corazón La pura verdad, no es lo más lindo del mundo Quien empieza mal, siempre acaba mal Quien empieza mal, siempre acaba mal Tú ya aprendiste muchas malas mañas Por eso me alejo Por no quieres llorar Por no quieres llorar Tú ya has tu vida Haz lo que tú quieras Yo también me alejo Yo también me alejo Por no quieres llorar Por no quieres llorar Tú ya has tu vida Haz lo que tú quieras Yo también me alejo Adiós para siempre Adiós, adiós amor Pero para siempre Pero para siempre Zampatea, zampatea, zampatea Zampatea, zampatea, zampatea Los grandes amigos de Estudios S.M.A. En Gran provincia Sintan tras la viña ¡Gualochiri! ¡Vamos, Roemi! ¡Vamos, Roemi! ¡Vamos, Roemi! ¡Vamos, Roemi! ¡Vamos, Roemi! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Estoy arrepentido Perdóname, por favor ¿Qué? ¿Todavía quieres volver? ¡Ya fuiste! ¡Sí! ¡Sí! Con cariño Para Yandel Y Jairo Polo Guamá Los nenes Baila, goza Con toro y balbín Así, así, suavecito ¡Qué rico! Goza, mami, goza Pero que por mí no se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Somos Pura Vida Somos Pura Vida Éxito Tú me hiciste acostumbrar Por eso ahora me encuentro Edgar, Edgar Florencio Edgar Florencio El Charrito Y Dilmer Traslaviña Y Erlon Gallico Y Erlon Gallico Si tú pensabas dejarme, si te pensabas largarte, entonces fuera que tú me hiciste acostumbrar Por eso ahora me encuentro, por eso ahora me encuentro bebiendo mi cervecita, tratando de olvidarme, ese es un maldito amor Me hiciste acostumbrar, a tus besos y caricias, luego te quieres marchar, ahora te quieres dejar, porque te cansaste de mi y antes puedes ir Me hiciste acostumbrar, a tus besos y caricias, luego te quieres marchar, ahora te quieres dejar, porque te cansaste de mi y antes puedes ir Y que baile la guaridita, Lili Ríos Montalvo, y mi gente linda de Chupaca Huancayo, Edi Gavirán, Oscar Quiñones, Edi Chávez y Edi Quiñones Vamos a chupar como chupaquinos, y a secar como sicainos Y a pedir por cajas, como Pincho Maíno Pa, 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 pa soñado Noemi, para ti, para mí El guaduqueño de Oro, Albert Guzmán Baila, goza, con Tori Balvin Jotas de Producciones Y Torito Music Arriba Baila, goza, con Tori Balvin Ecuador Colombia Brasil Argentina Bolivia Chile Baila, goza, con Tori Balvin Para ser feliz, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor Y tú, eres el complemento ideal, Goemí Guadán La imagen perfecta de nuestro folclor Baila, goza, con Toro Balvin Mañana me voy a ir, juro, si no Ya no te molestaré, bandido Mañana me voy a ir, juro, si no Ya no te molestaré, bandido Mañana me voy a ir, juro, si no Ya no te molestaré, bandido Mi nombre por gusto Solo una cosa te pido mi vida Que nunca hables mi nombre por gusto Por nombre tengo desgracia y desdicha La mala suerte que tengo es mi sombra Por nombre tengo desgracia y desdicha La mala suerte que tengo es mi sombra Quizás un día se acaben mis penas Cuando llegue a olvidarte de todo Quizás un día se acaben mis penas Cuando llegue a olvidarte de todo Déjame con mis penas y mi dolor Te pido por favor no menciones mi nombre Solo sé que olvidándote se acabará mi sufrimiento Noemí, amiga mía, canta Canta, canta pero no llores Mañana me voy a ir coscañito Ya no te molestaré bandido Mañana me voy a ir huaca y no Ya no te molestaré bandido Solo una cosa te digo chulito Que nunca hables mi nombre por gusto Solo una cosa te pido mi vida Que nunca hables mi nombre por gusto No te juegues con mi cariño No te juegues de lo suplico No vaya a ser que más tarde Igual llores como he llorado No te juegues con mi cariño No te juegues de lo suplico No vaya a ser que más tarde Igual llores como he llorado ¡Eso! ¡Oye, esto vivió Polo! ¡Todo, todito! ¡Bendito! ¡Dale, dale, dale! Y este es el sabor de los dinámicos del amor Rompe esos nuevos maestros Roberto Balvin ¡Sabor Huanca! ¡Así, así, así, así! Y hay Narsantía Orlando Guerrero Juan Carlos Condori Nico Alequipeño Y los muchachitos del sabor Junior Guaman Ronald Polo Es de Yoni Tú también, Bruce Belaparicio Y allí ya está El gasto de San Marcos Y un Leida Dando la Vuelta Dando la Vuelta Dando la Vuelta Dando la Vuelta Goza, goza Cholito ¡Ya llegué! ¡Ábreme la puerta! Tranquila, amorcito ¡Vas a despertar a los bebés! ¡Ábreme la puerta! ¡O rompo el kiosco! ¡A bailar y a gozar! ¡Con la más jaladera! ¡Noemí guamá! ¡Ábreme la puerta, querido esposo! ¡Que aquí llego a tu esposa borracha! ¡Acompañada de mis compadres! ¡Sácame la cerveza! ¡Vamos a brindar! ¡Ábreme la puerta, querido esposo! ¡Que aquí llego a tu esposa borracha! ¡Acompañada de mis compadres! ¡Sácame la cerveza! ¡Vamos a brindar! Aunque los vecinos nos critiquen ¡Sírvete lleno, querido esposo! Así como trabajamos, gozaremos ¡Salud, salud, querido esposo! ¡Aunque los vecinos nos critiquen! ¡Sírvete lleno, querido esposo! Así como trabajamos, gozaremos ¡Salud, salud, salud, queridos compadres! ¡Aguanta nomás, compadrito! ¡Es la ley de la vida! ¡Así como se trabaja, así también se goza! ¡Guayra! ¡Expresión viril del centro del país! ¡Contigo, Noemi! ¡Ábreme la puerta, querido esposo! ¡Que aquí llego a tu esposa borracha! ¡Acompañada de mis compadres! ¡Sácame la cerveza! ¡Vamos a brindar! ¡Ábreme la puerta, querido esposo! ¡Que aquí llego a tu esposa borracha! ¡Acompañada de mis compadres! ¡Dame la cerveza! ¡Vamos a brindar! ¡Aunque los vecinos nos critiquen! ¡Sírvete lleno, querido esposo! ¡Así como trabajamos, gozaremos! ¡Salud, salud, querido esposo! ¡Aunque los vecinos nos critiquen! ¡Sírvete lleno, querido esposo! ¡Así como trabajamos, gozaremos! ¡Salud, salud, querido esposo! ¡Sin la casa ya no hay más cerveza! ¡Pide el alcantinero de la esquina! ¡Ella sabe que cuando yo tomo no debe faltarme la cervecita! ¡Sin la casa ya no hay más cerveza! ¡Pide el alcantinero de la esquina! ¡Ella sabe que cuando yo tomo no debe faltarme la cervecita! ¡Vamos, sin amigos, el amor! ¡Por todo el centro del Perú! ¡Cómo se goza el sol! ¡Ay, sírvete lleno, ay, no! ¡Cantá, pánca, 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 pánca. Cómo goza Miguel Ángel Rosa, Nancy Rascón, Zapatea, 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 somos JT Producciones y Torino Music. Y otra vueltecita, Eugenio Mesa y Ulissa Lázaro. Baila y goza con Toro y Noemí. De puntita, con el casco, Noemí, rompe, rompe, rompe el piso. Baila y goza con Toro y Noemí. Así, así, Ernelinda Tadeo. Arriba, arriba, arriba los bracitos. Pura jarana, puro vacilón. ¿Qué tal todo? Toro, Torito, sólo para ti. Los dinámicos de amor y los muchachitos del salón. Música Gente linda, recorriendo el Perú y Latinoamérica. Música Ahí va, la consagrada, Noemí Guamán Peralta. Música Por tu amor quise yo matarme, por tu amor casi yo me pierdo. Música Gracias a Dios me di cuenta a tiempo, que tu amor era poca cosa. Música Y a veces ahora tengo tu amorcito, y a veces ahora vivo muy contenta. Música Él es muy bueno, es tuya y trabaja, no conozco borracho y perdido. Música A tiempo me di cuenta, que iba a cometer el error de mi vida. Ahora tengo otro amor, que si trabaja, lava y me cocina. Música Por tu amor quise yo matarme, por tu amor casi yo me pierdo. Música Música Y a veces ahora tengo otro amorcito, y a veces ahora vivo muy contenta. Música Él es muy bueno, es tuya y trabaja, no conozco borracho y perdido. Música Música ¿Qué vas a hacer? Fuiste en el pasado, ¿qué vas a hacer? Todo dicho es cierto, me odiarás. A mí que me importa, porque de ti nada me interesa. Música ¿Qué vas a hacer? Fuiste en el pasado, ¿qué vas a hacer? Todo dicho es cierto, me odiarás. A mí que me importa, porque de ti nada me interesa. Música Ahora, ¿qué dirás? ¿Qué no hablarás? ¿Me odiarás? ¿Qué me importa? Total, tú eres feliz, Noemi. Eso cuenta, eso vale. Baila, baila, mi engreída. Yuli Polo, eso. Música Junior Guamán y Anita Ramírez. Y el pequeño hasta él, Guamán Ramírez. ¡Echale! Música Los dinámicos del amor. Jainer, Henry Orlando Javier y Robert Williams. Música Baila, goza, con todo lo en mí. Música Baila, goza, con todo lo en mí. Música Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. La noche, la noche. Para gozar con ti. Música Música JT Producciones Música Es la voz, el encanto, de Noemi Guamán Peralta. Música 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 Y Cornelio Justo, así, así, ¡vamos! ¡Buena, probito! ¡Sabor, sabor! Baila, goza, 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 goza ¡Vamos, Roberto! ¡Pudito, huancayo! Baila, goza, goza, goza Para mi gente de la selva ¡La charapita quiere su agüita de coco! ¡Flexiones de la vida! ¡Amar, proteger y difundir lo nuestro! ¡Noemí Guaman, identidad nacional! ¡Bien dicho, Jaimito! Porque primero está lo nuestro y luego el resto ¡Los pueblos andinos se unen para aplaudir a la consagrada Noemí! Ando buscando un amor que me quiera Que me ame así como son Cuando se ama de verdad No importa Lo que diga Ni lo que piense Amame Amame Quiereme Cholito Hasta la muerte Eres tú Lo que más quiero yo Eres tú Mi amor El amor El amor no entiende De razas Credos Y condiciones sociales El amor Puro y verdadero No pide nada a cambio Reflexiones del corazón Y le lo dice Noemí Guaman Siempre contigo Pero Para mi gente enamorada Del norte Centro Sur Y oriente Ando buscando un amor que me quiera Que me ame Así como son Cuando se ama de verdad No importa Lo que diga Ni lo que piense Amame Quiereme Cholito Hasta la muerte Eres tú Eres tú Lo que más quiero yo Eres tú Mi amor Nunca dudes de mi cariño Te amo Te quiero Para siempre Eres mi vida Mi gran amor Lindo Cholito De mi vida Nunca dudes de mi cariño Te amo Te amo Te quiero Para siempre Eres mi vida Mi gran amor Lindo Cholito De mi vida Solo te pido cariño mío Que nunca dudes de mi amor Y ahora En el arpa Agil Potente Dinámico Toribio Polo Y la barriga dice Toro 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 Torito Toro Toro Torito Toro Así 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 ¿Cómo dice? Baila Goza Con toro Y no en mí Vamos ahí Vamos ahí Goza Toro Bebecito Baila Goza Con toro Y no en mí JT Producciones Y Torito Music Marca Perú El dúo dinámico Noemí Guamán Peralta Y Toribio Polo Unidos por el amor Y el folclor Seguimos avanzando Pero Abran paso Abran paso Si tú me encuentras borracha Tomando mi cervecita No me critiquen amigos Yo andojo con mi plata Si duermo en las caninas Si duermo en las caninas Tomando una semana No se admiren amigos Yo tomo con mi plata Si tomo una cerveza Si pido una cajita ¿Qué le importa a la gente? Dejenme matar mis penas Si tomo una cajita Me pido diez cajitas ¿Qué le importa a la gente? Dejenme seguir tomando Si me tomo cinco o diez cajas ¿Qué le importa a la gente? Total Tomo con la mía Invita Noemí Invita Aquí estamos tus amigos Salud mami Salud Si tú me encuentras borracha Tomando mi cervecita No me critiquen amigos Yo andojo con mi plata Si duermo en las caninas Tomando una semana No se admiren amigos Yo andojo con mi plata Si tomo una cerveza Si pido una cajita ¿Qué le importa a la gente? Dejenme matar mis penas Si tomo una cajita Me pido diez cajitas ¿Qué le importa a la gente? Dejenme seguir tomando Borrachita soy Aunque critiquen la gente Perdida me dice Dejenme ir mi dolor Borrachita soy Aunque critiquen la gente Perdida me dice Dejenme ir mi dolor Toribio Polo Se inspiró esta canción En sus noches de bohemia La hiciste linda Toribio Vamos Gerson Pacheco Vamos Gerson Pacheco Bonde es Aguadero Llegamos hasta Bolivia Luchitos al azar E irnos al corpus Salud salud Bailamos a control de mi Que se saque el toro Que se saque el toro Que se saque a cincuenta cajas de chalas Apóstol Santiago Brindale tu bendición y protección A nuestra hermana Noemí Guamá Cusqueña de dobles sentimientos Que le canta el centro del país Con mucho cariño Vamos señora ley A que tú has venido Quien te llama Ya tú eres pasado para mí A que tú regresas llorando Ya tú eres historia pasada A que tú has venido Quien te llama Ya tú eres pasado para mí A que tú regresas llorando Ya tú eres historia pasada Cuando te marchaste sin rastro Y todavía con la vecina Mi remordimiento sentiste Todo traicionero te fuiste Cuando te marchaste sin rastro Y todavía con la vecina Mi remordimiento sentiste Todo traicionero te fuiste Y vamos a bailar Y vamos a bailar Teita Shanti En la incontrastable Contigo Mimi Doemí 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 A que tú has venido Quien te llama Ya tú eres pasado para mí A que tú regresas llorando Ya tú eres historia pasada A que tú has venido Quien te llama Ya tú eres pasado para mí A que tú regresas llorando Ya tú eres historia pasada Cuando te marchaste sin rastro Y todavía con la vecina Mi remordimiento sentiste Todo traicionero te fuiste Cuando te marchaste sin rastro Y todavía con la vecina Mi remordimiento sentiste Todo traicionero te fuiste Y todavía con la vecina 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 Lejos, muy lejos y no volver No tendrás mi perdón Por lo que te hiciste conmigo Y yo que tú me irías Lejos, muy lejos y no volver No tendrás mi perdón Por lo que te hiciste conmigo ¡Y ahora! ¡Taribio Polo! Chacatán, 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 Chacatán Putucum, Putucum, Putucum Vive la vida, goza la vida santiagera Chas, 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 guas, guas, guas Yo que tú me irías Lejos, muy lejos y no volver No tendrás mi perdón Por lo que te hiciste conmigo Yo que tú me irías Lejos, muy lejos y no volver No tendrás mi perdón Por lo que te hiciste conmigo En Chupacar Heroica Oscar Quiñones En Iga Miran Dando la vuelta, dando la vuelta Bailamos Santiago en Auquimarca, mamán marca En Guayucachi, en Huancán Chungos, Bajo, Chupuro, Viques Y la zona alquila del Valle del Calipaco No tendrás mi perdón No tendrás mi perdón EmOL Bueno, entonces Yo que tú me irías No tendrás mi perdón Yo me iría No tendrás mi perdón Sabemos Vale lo Quería No tendrás mi perdón Pero bueno, yo querendo Yo no estar mi perdón Entre dapat